Antes de comenzar les quería anunciar de que como llegamos y hasta superamos la meta de likes en mi última teoría, la parte 2 será subida entre el 20 de noviembre a 2 de diciembre, así que no se la pierdan, y aunque la primera parte esté muerto en cuanto a comentarios, es bueno ver que por lo menos más de 400 personas desperdiciaron 17 minutos de su vida, viéndome regreso a las teorías. Bueno ahora si no les quito más tiempo, así que comencemos con el video. Advertencia. Este video puede contener varios insultos y humor que pueden ser bastante ofensivos para algunas personas, así que se recomienda discreción. En contrario de que disfrutes de los insultos y el humor negro, quédate y disfruta del video. Gogeta, es la fusión entre el homosexual retrasado del Kokun, y su novio el pelos parados mandilón del Vergeta, esta fusión nace tras realizar la jodidamente bronil danza de la fusión, creado por unos bueyes llamados los metamoranos, del planeta metamor. Si se realizan estos pasos bien, saldrá una jodida fusión bien chingona con un poder más roto que los hacks de Jiren y tu pinche corazón después de que ella te mandó a la friendzone y se besó con tu mejor amigo, pero si sale mal puede salir una versión aún más débil que los mismos guerreros que se fusionaron, además de que dicha fusión fallida puede salir desde una bola de manteca rodante, hasta un jodido anoréxico más flaco y plano que la tabla de tu salón. La personalidad de dicha fusión puede variar dependiendo de las personalidades de cada guerrero, y bla bla bla, ya mejor vayamos al grano. La primera aparición de Gogeta fue en la película titulada, la fusión de Goku y Vegeta, y esta aparece para derrotar al enemigo de turno llamado Yanenba, quien recibe la violación de su vida por parte de Gogeta, para finalmente Yanenba ser convertido en polvo estelar gracias a la técnica especial de Gogeta, llamada el castigador de almas. Un dato curioso es que aunque la película se trate de él, el imbécil solo apareció por poco más de 3 minutos, aunque ese tiempo bastó para demostrar que él era el puto amo, y que todos se la pelaban, coronándose como la única fusión que si ha derrotado al enemigo de turno, no como estas basuras. Lastimosamente en Dragon Ball GT se cagaron encima del personaje, dándole una personalidad hasta más infantil que la de Gotenks, algo que no le lucía al personaje, ya que por el amor a Jesus, era un adulto de más de 40 años comportándose como niño, y luchando contra un enemigo aún más cabrón que el mismo Yanenba, quien ya de por si era un ser que podía romper el espacio-tiempo a su gusto, pero aún así Gogeta Super Saiyajin 4 se puso a jugar con Omega Shenlong, y al final cuando ya iba a acabarlo, se acaba la fusión y todo vale caca. Pero bueno, ya dejando esta cagada de lado, hablemos ahora sobre el por qué hice este video. La razón es porque hace poco fue revelado que Gogeta aparecería en la nueva película de Dragon Ball, Dragon Ball Super Broly, y este se enfrentara a Broly utilizando tanto el Super Saiyajin, como el Super Saiyajin Blue, aunque también se reveló que este no matara a Broly, ya que Broly será salvado a último momento. Y bueno, ya hablando seriamente, estoy muy haiteado por ver nuevamente a Gogeta, ya que está el junto con Bellito es una de mis fusiones favoritas, además de que como ahora Gogeta será canon, es posible que lo podamos ver nuevamente más adelante, aunque no lo veo muy probable, pero bueno. Y listo eso fue todo, espero y les haya gustado el video, si fue así no olvides dar tu rein nivel Migate no Goku, y comentar que te pareció el video, y ahora si, hasta la próxima más allá, Inns de clase alta.